Y llegó hasta Palacio de Gobierno donde el presidente Alan García cantó el himno nacional del vecino país. ¡FAR! ¡Colombia no te quiere! ¡No más FAR! ¡No más FAR! Yo creo que la FAR ha hecho algo grandioso. Nos ha unido a todos a Colombia y estamos en rechazo total. Un rechazo total y contundente. Los 750 rehenes que permanecen en manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia desataron una cadena de solidaridad histórica y mundial sin precedentes. Nuestro país se sumó al llamado de no más violencia y todo tipo de terrorismo. Cuando se vea que el mundo entero está en contra del secuestro, las FAR reaccionen y puedan liberar a todos los secuestrados. Centenares de colombianos y peruanos se pusieron en la camiseta y se concentraron en la Plaza Bolívar. Álvaro Pava, embajador de Colombia en nuestro país, recibió cartas expresando la solidaridad unánime de los congresistas. Los congresistas del Perú nos sentimos muy orgullosos de este acto. ¡Viva Colombia! ¡Viva! ¡Viva Colombia! ¡Viva! Nuestro compatriota Martín Lázaro sufrió en carne propia las atrocidades de las FARC. Terrible, cada segundo para mí era un día, es desesperante. Yo actualmente estoy en tratamiento psiquiátrico y psicológico. Experiencia que también marcó a otro peruano. Nos tratan inhumanamente, nos tratan peor que a un animal. Con los ocho meses estaba yo secuestrado, encerrado en un lugar sin ver la luz. El intenso calor, lejos de agotar a la masa, los motivó a desplazarse a lo largo del Girón Junín. Libertad sin condiciones es el lema que dirige esta marcha multitudinaria, una marcha histórica que mueve no solamente a colombianos, sino también peruanos. Sin embargo, permanece el temor de muchos de que estas exigencias, estas marchas, endurezcan las posiciones ya bastantes radicales de las FARC. ¡No más FARC! ¡No más FARC! Policía Municipal se enfrentó a la Policía Nacional. No había permiso para el ingreso de la marcha a la Plaza de Armas, pero el presidente aguardaba en la puerta de Palacio de Gobierno. ¡Viva Colombia! ¡Viva! ¡Viva, libertad! ¡Viva, libertad! ¡Viva, libertad! ¡En el sumo de dolor! Alan García entonó el himno colombiano recordando sus años de asilo político. Santa María, Madre de Dios... Finalmente, en la iglesia de Santo Domingo se sumaron plegarias para que las FARC libere no solo a los 44 rehenes que ellos denominan los canjeables, sino a los 750 que permanecen en su poder. El grito contra la guerrilla se extendió por todo el mundo y aunque las FARC anuncia tres nuevas liberaciones, no será suficiente para calmar el rechazo unánime a su accionar. En Colombia millones de personas paralizaron las principales ciudades y marcharon pidiendo a las FARC la liberación de todos los rehenes y el fin de los secuestros. El presidente Álvaro Uribe encabezó la protesta y agradeció a los colombianos y a los ciudadanos de otros países que alzaron su voz contra estos crímenes. Las marchas se repitieron en países como Argentina, México, Estados Unidos, España y Francia. La movilización coincide con un nuevo anuncio de liberación de un grupo de ex congresistas por razones decentes. ¡No más están! ¡Y están presentes! ¡Para asesinos! ¡Para asesinos! Hacemos una pausa en América Noticias. Más adelante, Mujer huye de la violencia.